¿Qué es la Facultad de la Facultad de Humanidades? De las Humanidades en el país y la existencia de cada uno de los programas que conforman nuestra facultad. Ahora hemos trabajado en conjunto con todos los estamentos universitarios, como los estudiantes, los profesores e incluso los administrativos para defender nuestra universidad. Por eso vamos a motivar la creación, conciliación y trabajo serio de cada uno de los consejos estudiantiles, entendidos como órganos democráticos de participación de todos los estudiantes. Y al mismo tiempo, con la reforma orgánica que se viene para la universidad, vamos a defender los intereses generales y vamos a oponernos a que esta reforma sea construida antidemocráticamente. De igual manera, defendemos el presupuesto para las salidas de campo y la investigación, ya que consideramos importantes que estos dos elementos brindan excelencia académica. Así pues, vamos a oponernos a la política de austeridad como manera de financiar la universidad y vamos a exigir que públicamente hagamos al Gobierno Nacional pedidos para que nos dé más recursos y así motivar la investigación y el desarrollo. Nuestra candidatura está para orientar a todos los estudiantes y sus procesos académicos. Finalmente, los invitamos a que nos movilicemos porque es a través de la movilización en las calles, de la lucha civilista y con la unión de todos, que esta generación no va a permitir que la universidad se siga cayendo a pedazos. Es triste ver cómo la situación es cada día más difícil y somos nosotros unidos los que podemos lograr los grandes cambios. Voten a la plancha número uno ante la representación de la Facultad. Gracias.